¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Les doy la bienvenida a mi canal, al diario de Lizzy. Y el día de hoy, parece... ¡Ay! Estoy con el cabello mojado un ratito. El día de hoy pues empezamos nuevamente con el voluntariado. Así es, en este mes de septiembre estamos dando inicio a otra convocatoria del voluntariado en CreanMás. Así que en esta ocasión pues se está dando este voluntariado en toda la parte de Ancón. Y hoy día va a ser la inauguración de esta nueva aventura. Así que todas las personas que van a participar en todo ello, tanto los voluntarios, los guías, los coordinadores, vamos a tener una reunión general. Y nos vamos a reunir 10 de la mañana. Ahorita son las 8 y media de la mañana. De acá yo ya estoy saliendo. Y luego de terminar, porque esto va a terminar a las 2 y media según cronograma, tengo que irme para Puente Piedra porque tengo una colaboración con Canal Pequeño. Yo también tengo mi canal Temes Pequeño, entonces más o menos vamos a hacer algunas dinámicas, vamos a hablar de algunos temas paranormales. Así que igual pronto voy a estar subiendo el link para que también ustedes puedan verlo, ¿no? Así que yo ya estoy lista, ya solamente me falta guardar algunas cosas en mi mochilita y voy saliendo. El día pues amaneció un poco frío, pero ahora sí nos tenemos que abrigar mucho más. Y nos han pedido que llevemos pues nuestra agüita, snack, aunque no he comprado, ya compraré por ahí. Más que todo para nuestro refrigerio porque nos vamos a quedar hasta las 2 y media de la tarde. Listo, ya estoy en el paradero y voy a esperar al bus. Acabamos de llegar a Santa Rosa, Ancón y estamos caminando para poder ingresar. Acá está el ingreso y nos estaban esperando para recibirlos. Miren este hermoso lugar, me encanta. Está frente al mar, frente no, al ladito del mar, pero miren qué hermoso. Me gusta porque está todo verde, parece un lugar de retiro o también un lugar de campo donde puedes venir con tu familia. Muy hermoso el lugar que escogieron para la inauguración. Aquí para ingresar pues tienes que dejar tu huellita de recuerdo, un creando mar. Yo tengo un tren, tren, tren. Yo tengo un tren, tren, tren. Yo tengo un tren, tren, tren. Se vas abajo, abajo, abajo. Se va a la izquierda, izquierda, izquierda. Se va a la derecha, derecha, derecha. Yo tengo un tren, tren, tren. 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 A partir de hoy y por siempre ¡Soy Creando! ¡Soy Creando! Culminado el evento con CreaMás, ahorita camino para Pro donde me voy a encontrar con algunos amigos para hacer la colaboración. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Evitarle a mi leal de la... ¡Ah, ok! Pregunte si quieres agradecerle algo o igual. ¿De tu presentación? ¿Y de ahí lealé? Sí, sí. ¿De tu cuenta de Youtube? Ok, tengo mi canal de Youtube que es un canal mas que todo para yo poder grabar mi Youtube. Las cosas que hago día a día, así que es diario de día. A ver, último he visitado el que es el cementerio pescitero. ¿Ya? ¿Has hecho tu blog, sería? Estoy en edición. Ah, ya, estoy en edición. Estoy en edición. Y, a ver, mañana tengo que visitar el museo de las catacumbas, con un gusto de amigos. Ah, ok. Ya he visitado antes, cuando estaba en el colegio, pero yo voy a dejar que se pareciera, porque en el colegio y no cuenta yo mucho. Recuerden que se pueden encontrar, igualito como Taracuenta, Archivos de un Paranoico. Hola amigos, ya acabo de terminar de grabar aquí con algunos amigos. Les voy a presentar, ellos tienen su canal de YouTube, si ya saben, acá les voy a dejar la descripción, el link de su canal. Es Archivos de un Paranoico, que está muy interesante. Si te gustan historias, cosas que hayan pasado, paranormales y entre chistes, ya saben. También pueden seguir su canal y puedan escuchar todo el contenido que ellos tienen. Y les voy a presentar, primero, a Alexander, sí que fue el que estuvimos hablando bastante de todas las historias. Hola Alexander, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, hoy día contigo hemos grabado, que ya va a salir, nos saldrá, hoy día estamos, ¿qué estamos hoy en septiembre? Estamos dos de septiembre. Estamos dos de septiembre grabando el video, y esto saldrá en dos semanas, tres semanas. El asesino de Oxapampa y Brujas de Cachiche, que es los dos que has podido participar. Y grata la conversación, tus historias, no te olvides de pasarnos la información que vas a hablar con tu papá, para que las cosas eliminas. Ya vamos a estar conversando un poco más. Les voy a dejar el link, de igual manera, cuando él suba el contenido para que ustedes puedan ver y puedan conocer un poco más. Pero sí estuvo muy entretenida la conversación, me gustó bastante. Y pues ya de acá quizás haya una otra oportunidad, ¿no? De poder hablar un poco más de algunos temas. Recordar que el contenido no es terror como tal, es, ¿cómo decirlo? Es un nuevo género, es comedia paranormal. Técnicamente es algo, hablamos de terror, de cosas humanas, pero nos reímos de ello en realidad. Sí, sí, y además es muy interesante, porque a mí me gustó. Yo soy una persona que le da miedo a muchas cosas, como ya les he mencionado varias veces en mi canal. Pero sí, me pareció bastante chévere, interesante la nueva temática, porque es un tipo de temática que ellos están teniendo. Y bueno, sí, les felicito bastante. Y aparte les voy a presentar a otra persona más que forma en este grupo. Es una amiga de la universidad después de un poco de siglos que le estoy viendo. A ver, vamos con Yane. Que Yane está detrás de cámaras, por cierto. Acá está. Hola, Yane. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy hicimos también en vivo el TikTok, ¿no? Sí. Por primera vez también hicieron, y sí hubo una buena recepción de público, porque el tema es interesante. Sí, sí, sí. Espero que nos sigan. Como Alexandra y Lizy ya lo dijeron, estamos en todas las redes, como Archivos de Un Paranoico. Es un proyecto muy prometedor, es un proyecto grandioso. En realidad yo disfruto de venir acá a grabar. Y es como que la contraparte, ¿no? Alexandra es un poco más serio y yo fui un poco más chocotera. Entonces, es como que ahí nos complementamos en el hecho de poder grabar. Espero que se diviertan, espero que nos sigan y apoyen este proyecto nuevo que estamos trabajando. Igual, reiterarle las felicitaciones, me gustó bastante. Felicitaciones Alexander, Yane. Y igual, gracias por invitarme. Creo que esto se extendió un poquito, ¿no? Porque al inicio iba a ser antes, pero ya sabemos que cada uno tiene cosas que hacer. Y tienen bastantes materiales que todavía tienen por subir en su canal. Y así que ya saben, les invito a que puedan seguir su canal. Igual el link va a estar apareciendo en la parte de las descripciones. Sí. Ahora sí, chao. Yo ya me estoy retirando de aquí. Gracias nuevamente, Yane. Chao, y cuídense. Síganla también en su canal, ha sido un montón de contenido entretenido. Sí, sí, sí. Igual, Alexander, chao. Por acá, no te veo. Ahí está. Quizás viajamos juntos en algún tour. Uy, eso suena interesante. ¿Sabías si tienes algún viaje? Sí, sí, sí. Ah, sí, ya. Igual, más adelante ya. Así que no me dejen de ver, por favor. Van a estar enterándose de varias cositas. Así que ya no me aboguen. Hola, amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahorita ya estamos domingo por aquí. Pues el día de ayer ya no culminé el video porque luego de ir a hacer la colaboración con unos amigos, pues se me hizo tarde y como que ya también estaba muy cansada y me olvidé de despedirme del día. Pero hoy, igual, estoy saliendo un ratito. Voy a ir por centro de Lima con algunos amigos. Vamos a ir a visitar el Museo de Catacumbas. Vamos a conocer un poco más de la historia de nuestro pasado. Así que ya bueno, ya son las 9 de la mañana y yo ya estoy lista. Ahorita el clima aquí en Lima está un poco raro. A veces hace mucho calor, a veces solamente soledito. O otras veces hace mucho frío y encima garúa. Así que esperemos que no garúe el día de hoy y pues ni modo. Acabo de llegar a Plaza de Armas. Así que todavía no han llegado los demás chicos, así que voy a esperar un ratito. Y lo curioso es que aquí está abierto. Normalmente todo está cerrado, pero creo que están haciendo pasear al santo. No sé qué santo es. Ya nos reunimos con los chicos, así que ahorita estamos camino a almuerzo de las catacumbas. Solo que ahorita hay eventos en el mismo centro de Lima. Aquí están todos. Este es mi grupo. Por fin acabamos de llegar al museo. Al parecer están haciendo algunas remodelaciones, así que vamos a ingresar. Ahora un punto muy importante es que acá está prohibido tomar fotos y filmar. Así que solamente esta parte les voy a poder mostrar. Aquí ya la gente está reunida haciendo su colita para poder ingresar. Ahora estamos buscando un restaurante para poder almorzar. Acá los chicos han pedido un menú para cuatro, pero creo que no lo van a terminar, ¿no? Es como para ocho esto. Para ocho. Ya han terminado, bueno, no han terminado todavía la sopa. Y ya se hemos llenado. Sopita puchifú. Puchifú. Y ahorita acaba de llegar el plato fuerte. Bueno, este restaurante es muy, muy recomendado. Están haciendo menciones al restaurante. Si alguien quiere hacer una publicidad. En los comentarios te decimos el nombre. Que salgamos. Y bueno, acá todavía hay otro plato. Aquí también. Y bueno, no creo que terminen, la verdad. Acá las chicas lo normal pidieron. Así que sí lo terminan. Ustedes sí terminan, ¿no? Sí, sí terminan. El problema es esto, porque yo también estoy dentro de este grupo. Aunque yo ya me terminé. Yo me termino nada más esto, creo. Luego de haber pasado una increíble tarde con mis amigos, es hora de ir a casita. Así que, ¡vámonos! Bueno, ya llegué a casita. Me he puesto esta pijama para poder estar mucho más cómoda. Ya son las 7 y 40 de la noche. Lo que voy a hacer ahorita es ir a ducharme. De aquí a listar algunas cosas. Porque mañana ya empieza un día normal. La verdad es que el día de hoy me divertí bastante. Desde el día de ayer que he estado saliendo de casa. Viendo del voluntariado. De ahí la colaboración. Y hoy fue más de diversión y salida con mis amigos. Así que, bueno, espero les haya gustado estos videítos. Y, pues, nos estamos viendo en una siguiente historia para mi canal, El Diario Delice. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 Gracias.